Las asambleas, no. No sé qué son las asambleas sectoriales. No tengo ni idea, no sé nada de eso. No sé qué significa eso. Si usted, al igual que ellos, no sabe qué son las asambleas sectoriales, aquí les contamos. Las asambleas sectoriales son un mecanismo de participación que tiene la televisión de los andinos y que le permite a los asociados elegir sus delegados en el respectivo sector. Los delegados son los representantes de la comunidad ante esta empresa comunitaria. Estos se eligen por un periodo de tres años. Para participar en las asambleas, usted debe ser asociado a AOPAN, estar a paz y salvo con las obligaciones de la empresa y tener residencia permanente en el sector en el cual va a participar. Nuestro patrimonio importa. Y usted, como asociado, hace parte de él. Acompáñenos en las asambleas sectoriales 2017.